Hace algunos meses nos reunimos en Loflin de Nevada con Haktan Haldogan. Ahí nos hablaba de este caso que realmente nos trajo hasta Turquía, el caso de Yalcín Yalman en Cumburgas. Los videos, vea usted, son extraordinarios. Sin duda los videos captados por Yalcín Yalman en Turquía lo ponen a la par de las experiencias de Billy Meyer o Mauricio Ruiz o Antonio Ursi. Evidencias dadas a conocer por Haktan Haldogan, el investigador del fenómeno OVNI más reconocido en Turquía. Con una diferencia, esta vez hemos visto más allá de una nave desconocida. En realidad los avistamientos en Cumburgas y los segmentos de video disponibles han causado mucha expectación alrededor del mundo. La razón se debe, como tú sabes, ya que has investigado el caso, esta vez no solo se trata de una observación de luces, sino la presencia de un objeto en el cielo. Es muy claro. La estructura de la nave se ve muy bien. Además, podemos apreciar la presencia de dos seres ahí, adentro. Sí, dos ocupantes se encuentran ahí. Un suceso sin precedente en los anales de la ufología. Desde luego recibimos una cantidad enorme de avistamientos desde todas partes del mundo con una alta calidad. Sin embargo, es la primera vez que vemos más que un objeto en este video, sin que sea un OVNI exclusivamente. Vemos a las entidades que se dejaron captar nunca antes como en el caso Cumburgas. En el 18º Congreso OVNI Internacional, celebrado en Lovelin, Nevada, se ha presentado Haktan Akdogan y nos ha mostrado la historia en video de Yacin Yalman y sus increíbles videos captados en Cumburgas, Turquía. En Turquía, sabes que el gobierno está a cargo del Departamento de Tecnología y Ciencias. Allí se dedicaron a analizar los fragmentos de este video en Cumburgas durante seis horas. Quedaron atónitos al concluir con un análisis oficial con el reconocimiento de que las naves que fueron captadas eran de verdad reales. No se trató de una trampa con adiciones de animación ni mucho menos. Hay objetos auténticos presentes en los fragmentos de video. Esta vez, Akdogan nos presenta algo diferente. El fenómeno captado por Yacin Yalman se ha repetido en el verano del 2008. Videos extraordinarios que, como en el 2007, Yalman ha captado con su cámara de video. En ellos, nuevamente podemos ver una auténtica nave de origen desconocido. ¿Esperabas que esto iba a suceder otra vez en el 2008? Porque tuvieron muchos avistamientos en el 2007, sorprendentemente. Y entonces volvió a suceder un año después. No sabía que iban a suceder de nuevo. En 2008 recibimos 860 avisos de gente que los observó por todo Turquía. Se originaron en 37 ciudades distintas. Así que fue un año muy emocionante respecto a todos los avistamientos. También los de Cumburgaz que se manifestaron en ese periodo. Yalcín Yalman sigue trabajando en aquel centro turístico año con año. Su casa se encuentra allí y también su mamá vive allí. Él trabaja en las noches como guardia. Cuenta con una cámara muy buena que utiliza para rastrear los cielos. De esta manera el fenómeno surgió otra vez el 22 de mayo y duró hasta finales de septiembre. Fue en este tiempo que logró captar unos 18 objetos diferentes en un periodo de cuatro meses y medio. Haktan Akdogan en entrevista exclusiva con Jaime Maussan nos explica cómo es que estos objetos se dejan ver. Y por repetición nos anuncia que posiblemente sucederá lo mismo en este año 2009. Esta vez Haktan Akdogan estará ahí para ser testigo de la historia. A mí me parece que se dejan ver y se exhiben en este espectáculo para mostrarnos algo que desconocemos en la tierra. Fue una experiencia fascinante y asombrosa poder tenerlos de regreso en 2008. Creo que va a ser igual este verano. Vamos a colocar varias cámaras en la zona. Tú, Jaime, vas a ir a Turquía para cubrir este evento. Quisiera agradecerte por tu empeño en darle seguimiento porque creemos que es de suma importancia. Para Haktan Akdogan, los tiempos por venir traerán nuevos avistamientos cada vez más cercanos. En especial en Cumburgaz, Turquía, de la mano de Yatsin Yalman. El equipo de investigación de Tercer Milenio estará ahí para traer al público mexicano de primera mano lo que ahí está sucediendo. Nuestro encuentro con seres inteligentes del espacio está cada vez más cercano. Pienso que en los próximos años va a haber más y más incidentes y encuentros cercanos en todos lados del mundo. Queremos agradecerte mucho, Haktan, y ahí estaremos contigo. Gracias, mi amigo. Sobre todo por haber hecho una gran labor en exponer esta información ante la gente de México y también en otros países. Aprecio tus esfuerzos. Te agradecemos que nos permitas hacer esto. Estaremos pendientes para recibirte en Turquía. Gracias y adiós.